que tal amigos del face bienvenidos a la información residentes de las colonias tamaulipas los álamos chulavista así como también la colonia azteca felicitan al presidente municipal nor elberto lópez hernández por la acertada designación del nuevo jefe de limpieza pública aquí en el municipio de matamoros aquí no andan con en esta ocasión no anda con el pretexto de que faltan camiones de que el personal no trabaja de que no cumplen con su labor se trata únicamente de ordenar de ordenar bien ordenar así como colocar acá tienen su punto donde mejor se desempeña para que recojan la basura que existe en todas las colonias del municipio matamoros y aparezca ya está como un lugar limpio porque si debe ser porque si los vamos a acostumbrar ahora dijo el nuevo jefe de limpieza pública héctor hugo gutiérrez treviño ojalá así como se han manifestado estas personas de las colonias tamaulipas los álamos chulavista y azteca también se comunican de otras colonias donde se está llevando a cabo una buena labor por los empleados de limpieza pública pero también cuando no se cumple también estaremos a la mejor disposición de escucharlos y señalar que no lo están haciendo bien como ahorita estamos haciendo que lo están haciendo muy bien gracias señor presidente municipal mario lópez hernández por esa designación que hizo tan acertada del nuevo jefe de limpieza pública y nuestros mejores deseos para que esta persona siga trabajando para el bien de matamoros tamaulipas porque lo merece los residentes de matamoros merecen eso y más y a partir de la próxima semana inician los trabajos en todas las maquiladoras que existen aquí en matamoros para el punto de matamoros empezarán a trabajar a partir del próximo lunes y esto quiere decir que las cosas están mejorando y claro que deben de mejorar porque las autoridades las autoridades de salud están haciendo lo que pueden hacer lo que deben de ser y nosotros debemos hacer lo que también nos señalen ellos porque estamos obligados a que matamoros ya no sea la ciudad más dañada por el coronavirus sino que sea la mejor la mejor ciudad donde no hay ya esa enfermedad y eso lo lograremos cuando sigamos todos al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud y que son muy sencillas no andar en vehículos en más de más de dos personas y no estar cerca de otra persona a una metro y medio de distancia cosas muy sencillas muy fáciles de hacer y haciéndolas estamos cumpliendo con nuestro deber de ciudadano para que nuestra ciudad siga mejorando en salud ahora les diremos que qué está haciendo la coepres sabemos que dentro de sus funciones está que implantar las medidas necesarias para que se logre desterrar del coronavirus aquí en matamoros pero fíjese usted que está muy lejos de cumplir con su deber basta y sobra con que ver usted los choferes de las peceras muchos no traen para tapabocas la mayoría sube a gente que no traen con tapabocas y no guardan la distancia del metro y medio se para uno de voto claro va a decir usted pero es que todo depende del número de pasajes que se suba no depende de eso depende únicamente del operador porque al subirse una persona sin tapabocas decirle inmediatamente usted no puede subir la pesada si no trae tapabocas y bajarlo por qué en los bancos en las supertiendas en cualquier comercio tenemos que llevar tapabocas si no estoy hablando de comercios que diga usted que qué bárbaro cuando los visitamos no están los soxos no llevan tapabocas tapabocas y no le venden podrá entrar pero no lo venden porque no deje que agarre ninguna mercancía así debe de ser en todas partes así deben ser también los pesados de decir a cuando alguien se va a subir sin tapabocas decir oiga señor o señorita a usted no la puedo subir porque no trae tapabocas oiga pero yo necesito llegar pues sí pero necesita también cubrirse la boca hacerlo de esa manera para que no haya ningún problema para que no corramos el riesgo de que nos vayan a contagiar del coronavirus hay que seguir insistiendo en esto y hay que llevarlo a cabo usted que nos está escuchando use siempre tapabocas y láse las manos continuamente por el momento es toda la información que les hacemos llegar agradecemos mucho la atención que tuvieron para la menina y recuerde usted que hay que portarnos bien para que nos vaya mejor se despiden sus amigos Héctor Solís y Jesús García Rodríguez espársela muy bien